En el año 2006 tuve la oportunidad de conocer a Manuel Uribe y desde entonces hemos contado su historia aquí en las noticias. Ayer por la tarde trascendió que su estado de salud se había agravado, recordará que está internado en el hospital universitario, aquí lo platicamos el fin de semana. Bueno, esto fue un rumor, incluso se habló ayer de la muerte de Manuel Uribe en las redes sociales, el equipo de las noticias pudo platicar con él en el hospital universitario y hoy compartimos esta charla. Después de que trascendiera en redes sociales que se había agravado su salud e incluso había perdido la vida, Manuel Uribe dio a conocer que se encuentra estable y recuperándose. El vecino de San Nicolás de los Garza y quien fuera considerado el hombre más obeso del mundo, accedió a hablar por primera vez desde que fue internado en el hospital universitario la semana pasada. Uribe dijo que está siendo atendido por una descompensación. Bueno, realmente es una deshidratación. Y esa deshidratación ocasionó trastorno a mi cuerpo, entonces me dio una arritmia cardíaca y problemas en las riñones y todo. Pero ya están actuando los doctores muy bien. Si viste, me hicieron, primero me inyectaron, pero mis venas no, no, me entienden, están con las venas delgadas y todo eso. Meme, como también se le conoce, mencionó que se encuentra estable, aunque los doctores siguen realizando exámenes para saber cuánto tiempo más estará en observación. Están valorando el problema ese de la deficiencia renal y todo y me están dando pues los medicamentos a ver si mi cuerpo se restablece y lo voy a manejar de una manera mejor. Agregó que deberá seguir cuidados especiales al regresar a su casa. Ellos hacen un plan que tengo que llevar, un plan de todo tipo, desde alimentario hasta todo, me entiendes, de todo. Porque la verdad esto es una cosa compleja, no es algo así sencillo, me entiendes. Manuel dijo que está siendo atendido de forma excelente en el hospital universitario. Además envió un mensaje a las personas que a través de las redes sociales preguntaban por su salud. Yo le doy las gracias a toda la gente que se preocupa por mí, que sigan orando por mí y por mi salud, por mi vida. Hugo, Aranda Tamayo, Noticieros Televisa.